Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy tenemos vídeo de opinión, os voy a dar un poco mi opinión sobre alquimia, el nuevo formato de Magic Arena. Os voy a comentar los mazos mejor posicionados ahora mismo, llevamos solamente unas pocas horas con el nuevo formato, pero lo he jugado bastante, y os voy a comentar mis impresiones, mis sensaciones, los mejores mazos, las mejores cartas, las que mejor han salido paradas, etcétera, etcétera, por si alguien vive en Marte y no sabe qué es alquimia. Alquimia es un formato que anunciaron hace una semana y dijeron, oye, que en cuatro días tenéis nuevo formato en Magic Arena. Así fue, ¿vale? Sin aviso y sin nada, de repente sacan un nuevo formato. ¿Qué es alquimia? Es exactamente igual que el formato estándar, mismas colecciones, mismas cartas, misma rotación, etcétera, etcétera. Alquimia es exactamente lo mismo que estándar, y diréis, ¿y entonces por qué sacan alquimia? Bueno, os aviso primero, nos han regalado unos poquitos sobres. En total, nueve sobres nos han regalado entre evento y premios y recompensas y tal. Nueve sobres gratis nos han regalado y seis raras y míticas del formato, que es escasísimo porque son muchas cartas. Luego hablaremos de ello, ¿vale? Pero os comentaba, ¿qué es alquimia entonces? ¿Qué diferencia hay? Mirad, si vamos a mi colección, la primera diferencia que hay entre alquimia y estándar es que han elegido 11 cartas del actual estándar y las han balanceado, las han, como dice aquí, reajustado, las han nerfeado o bufado. Hay ciertas cartas que han nerfeado, por ejemplo, el aspirante aluminarca ahora pone el contador al final del turno y no antes del ataque. Es un nerfeo, ¿vale? Está más ajustada. La epifania de Alrun solamente pone los tokens 1-1 voladores si la has jugado profetizada y además profetizar cuesta 7, un nerfeo. Dragón del puento grado ya no pone token de tesoro, ya no pone ficha de tesoro cuando le hacen objetivo con un hechizo, vamos, al rival, o sea, el rival o tú, cualquiera de los dos. Otro nerfeo. El carroja de Sika ya no pone dos gatitos, pone solamente uno, un nerfeo, pero se tripula solamente con dos, también es cierto, pero es un nerfeo igualmente. Y hay otras cartas, bueno, esto también la han nerfeado, la han convertido en 3-3, ¿vale? Entonces, han permitido Omnath con un nerfeo, ahora cuesta 5, ya no robar cartas al entrar en juego, sino que adivina 1. Han dejado muchas cartas bastante balanceadas, bastante ajustadas, como debieron ser desde el principio. Y han bufado, han mejorado algunas cartas, como el Semiliche, que lo han subido de 4-3 a 4-4, sigue sin jugarse. La clase Druida, el nivel 3 cuesta 3, en lugar de 5 como antes, igual que la clase Mago, han hecho exactamente lo mismo. Bueno, han mejorado, bueno, podéis entrar a Magic Arena y verlo si queréis tranquilamente, además de esto ya hemos hablado en los días previos. ¿Qué opinión tengo respecto a los balanceos de cartas? Que las han dejado de lujo, las han dejado bien, como deberían ser. Se siguen sintiendo buenas, el dragón del puente de lado se sigue sintiendo buena, pero ya no está rota. En la Epifariana de Alrun se sigue sintiendo buena, pero ya no está tan rota como antes. Entonces, el Carroje de Sika lo mismo, el Omnath balanceado, se puede jugar, se puede hacer un mazo con él, un mazo que no parece injusto. Antiguamente, cuando salió esta carta hace un año, la tuvieron que prohibir porque estaba rotísima. Costaba uno menos y cuando entra en juego robabas carta. La han balanceado muy bien, ahora se siente como una carta jugable, buena, pero sin estar tan rota como antes. Así que de momento, este primer acercamiento al formato, estas 11 cartas que han rebalanceado para Alquimia, están bastante bien. Van a seguir con rebalanceos, ¿de acuerdo? O sea, se supone que cada poco tiempo van a ir ajustando el formato, lo cual va a provocar que cartas que estén rotas las van a bajar, cartas que estén flojas las van a subir y simplemente harán también cambios en cartas cualesquiera para, por ejemplo, no se juega al mazo de zombies, pues vamos a subir algún zombie para que el mazo de zombies se juegue. O sea, es decir, eso es buenísimo porque cada dos, tres semanas, un mes, cada vez que hagan balanceos de cartas, vamos a tener un formato nuevo y eso se agradece un montón. Cosas que no se juegan pasarán a jugarse y cosas que sí se juegan pasarán a no jugarse. Mucha gente dirá, ah, pero entonces ¿para qué me monto un mazo? ¿Perderé las cartas? Etcétera, etcétera. ¿Mis cartas para qué servirán? Sinceramente, creo que no va a pasar nada porque a día de hoy lo que ha ocurrido con este nacimiento de este formato, vamos a mis mazos, lo vais a ver, es que prácticamente cualquier cosa que montéis en estándar ahora mismo es jugable e incluso diría buena. Mazo de ángeles, bastante bueno, ha mejorado muchísimo, ¿por qué? Porque como han bajado las cartas más poderosas del formato y han sacado... Ah, bueno, esto es a lo que iba. Vamos a mi colección, bueno, mazo de ángeles, mazo de dragones, un montón de mazos buenos, que antes no eran buenos, licántropos, vampiros, ahora lo son. Pero ¿por qué? Es justo lo segundo que os iba a comentar. Han rebalanceado esas 11 cartas, pero es que además han sacado una cosa llamada Alquimia 2022, que es una pequeña mini colección de 63 cartas, no tengo todavía todas las cartas, de 63 cartas que van a sacar cada... cada vez que salga una nueva colección, como un mes después aproximadamente, van a sacar un pack de 30 cartas. Para esta primera ocasión han sacado 63 cartas, pero de aquí en adelante serán unas 30 cartas las que saquen. Y esta nueva colección trae un montón de nuevas cartas muy buenas, que le pegan un vuelco completo a estándar, sinceramente, y que ayudan a muchos mazos de todo tipo. Entonces, el formato queda muy sano. Pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, han sacado este ángel que es muy bueno, han sacado este humano que es muy bueno para los mazos monoblancos, pero han sacado de todo, este contrahechizo muy bueno para potenciar un poquito los mazos de control, yo que sé, han sacado cartas de todo tipo muy buenas. Por ejemplo, han sacado este dragón que es buenísimo. No voy a hablar de las cartas una por una porque ya tengo vídeos los días previos hablando de todas estas cartas. Sobre todo el color rojo se ha visto muy beneficiado. El color rojo estaba en el pozo de estándar. Ah, no, pero se jugaba mucho en el mazo de turnos. Sí, pero el color rojo era un color de apoyo. La parte importante del mazo de turnos es la parte azul. El rojo ahora por sí mismo es bueno. Este cazaheist es muy bueno. La ráfaga electrostática es muy buena. Han sacado un nuevo garruk que también es bueno. Vale, han sacado 63 cartas muy buenas que le dan un vuelco completo a estándar. Pero ya os digo lo importante. Y esto es lo que es alquimia. Alquimia, alquimia, el nuevo formato es estándar más estas 63 cartas más las 11 cartas rebalanceadas. Y me permite jugar mazos. Monoblack agro es buenísimo. Monoblack discarte es buena. Y Zed Giants pasa a ser un poquito mejor que antes. O sea, mazos que antes no eran jugables han pasado a ser jugables. Y mazos que antes, esto lo voy a quitar. Bueno, estos son de estándar. Yo aquí ya no voy a jugar más estándar, probablemente. Paso de jugar estándar. ¿Por qué voy a querer jugar un formato que está roto? Estándar está roto. Es un formato enfermo. Por eso lo han hecho. Por eso han hecho estos cambios. Para tener un formato sano que pueden modificar cuando quieran. Que pueden alterar, equilibrar y balancear. Y prácticamente cualquier cosa, mazo de party, de grupo, también es bueno. Cualquier mazo que quieras jugar ahora mismo es jugable. Porque los mazos top los han bajado bastante. Y los mazos que estaban por debajo los han subido. Así que ahora mismo, por ejemplo, te puedes encontrar el mazo de Omnath. Que es una Temur azul. Bueno, no es Temur, lleva cuatro colores. Es una cuatricolor que antes era impensable. Sin el Omnath, este mazo no tendría mucho sentido. Pero claro, es que aún el Omnath funciona súper bien. Hay un pequeño combo aquí muy majo. Que es el Regente Velo Lunar y Omnath. Que te permite robar cuatro cartas. Te descartas tu mano. Pero si la tienes vacía o muy pocas cartas de mano, no te importa. Si vas a robar cuatro cartas jugando un Omnath que cuesta cinco. Muy balanceado ahora, ¿vale? Bueno, y ojo a la gala del festival en este mazo. Es una gozada. Refugio de Felidaria. Destroiré este mazo. De hecho, lo que os comentaba. Lo que os quería comentar. Los próximos días, lo que voy a hacer es traeros todos estos mazos. Los vamos a jugar. Vais a tenerlos listados, etcétera, etcétera. Este Monoblack Agro se lo vi jugar ayer al Croquetas. A un jugador de Magic Arena de Twitch. Por si no lo conocéis. Bueno, se llama Croquis. Lo que pasa es que entre... Lo que cariñoso nosotros llamamos el Croquetas, ¿no? Pues esta Monoblack Agro es una locura. A ver, si queréis ver las cartas y eso lo hacéis pantallazo, pausáis el vídeo y lo veis, ¿vale? Es una gozada. Es buenísimo este mazo. Y yo qué sé si me crean un montón de mazos que han subido un montón. Entonces, voy a dar mi opinión sobre... Ya sé a lo que veníamos aquí. Aparte de los mazos, como os digo, que los voy a traer los próximos días. Veis, por ejemplo, los mazos de zombies aún no los tengo actualizados. Todos mis mazos, si tienen una S al principio es que son de estándar. Si tienen una A es que son de alquimia. Les he puesto favorito a todos los de alquimia y ya le he quitado el favorito a todos los de estándar porque no voy a jugar estándar seguramente nunca más. Como digo, porque voy a jugar un formato como estándar que la propia Magic Arena me está diciendo oye, están rotos, o sea, está roto. Hay que balancear 11 cartas y hay que sacar otras 63 para que el formato se compense. Entonces, creo que alquimia ha sido un tremendísimo acierto por parte de Magic Arena. Creo que es el futuro de Magic, el futuro de Magic Arena. Por cierto, las cartas de alquimia específicas, esas 63 cartas de las que estábamos hablando, son todas exclusivamente digitales. No salen en formato físico, no existen en formato físico y probablemente no existan nunca en formato físico porque la mayoría son exclusivamente digitales. Requieren algún tipo de funcionamiento que no podría funcionar en Magic físico. Hay alguna que no. Hay alguna carta de esas 63 que la verdad es que podría existir en físico porque no tiene impedimentos digitales. Pero la mayoría no. La mayoría son, coge al azar una carta de tu mazo y le da más uno, más uno permanentemente. Cosas así que no pueden hacerse en Magic físico, solamente en Magic digital. Y dices, no, en Magic físico podría hacerse, sí, pero sería súper enrevesado y con muchos problemas. Bueno, entonces creo que es un acierto. Creo que han conseguido un nuevo formato que es sano, variado, divertido y ajustable. Que es lo que necesitaba el juego. Lo necesitaba un montón. Esa es la parte buena. Además han conseguido que haya un montón de mazos viables. O sea, ya os digo, puedo jugar el mazo de dragones, ganar 5 partidas seguidas con él, ¿vale? Y luego jugar un mazo de donut y ganar 5 partidas seguidas con él. Y luego coger un mazo de los dominantes antiguos, como por ejemplo la... Arrancacetas. Buen amigo. Qué casualidad. Oye, pues... Bueno, le iba a escribir, pero no, no le escribo. Le iba a decir que nos posiésemos a jugar luego al Diablo 3, que acaba de salir la nueva temporada del Diablo 3. Entonces, la mono verde Stumpy sigue siendo buena, pero no está tan rota como antes. Se nota mucho la bajada del carro a Gedésica. La Iced turnos, no sé si tengo por aquí alguna Iced turnos. La Iced dragones o Iced de control, las de turnos, la de Epifinal Run, siguen siendo jugables. Aquí están las 3 seguidas. Siguen siendo jugables, pero no están rotas. No las tengo todavía en Alquimia. De hecho, voy a ir borrando progresivamente todos estos mazos que tienen la S. Estos, los de la S de estándar. Los voy borrando y los voy a adaptar todos a Alquimia. Y yo, de aquí en adelante en el canal, seguramente solamente juegue a Alquimia. Pero me gustaría saber vuestra opinión. A lo mejor todo el mundo dice, yo jamás jugaré a Alquimia. Todo el mundo dice eso. Y entonces digo, pues entonces no jugaré a Alquimia. Y jugaré, seguiré jugando a Estándar. Pero me da la sensación de que todo el mundo se va a pasar a Alquimia. Que nadie va a querer seguir jugando a Estándar porque es un formato anquilosado en el pasado. Y que no acaba de ser sano, sinceramente. Es que hay tres mazos buenos en Estándar, nada más. Y son demasiado dominantes. Y todos los mazos secundarios son injugables en comparación. Tienen win rates mucho más bajos, ¿no? Entonces yo creo que es el futuro. Vale, esa es la parte positiva de Alquimia. Creo que es un formato, creo que es un acierto en todos los sentidos. Y es como tendría que haber nacido Magic Arena. Lo que pasa es que Magic está ligado al mundo físico. Magic es un juego de cartas físico. En Magic, vamos a hacerlo de siempre, tenemos esto. Magic es un juego físico. Tú, vale, tengo por aquí cartas físicas. A ver, a ver qué cartas físicas sale por aquí. Mi Jam Growth, digo, mi Wild Growth de beta, que siempre es el que muestro cuando muestro una carta física. Magic es esto. Magic existe hace 30 años. Y todos, bueno, la mayoría de los que jugamos Magic Arena, empezamos a jugarlo, pues eso, en el patio del colegio, en la tienda del barrio. Hemos estado con cartas físicas y hemos estado toda la vida jugando con cartas físicas. Ya, no sé si fue a principios del 2000, finales de los 90, salió Magic Online, hace 20 años. Salió Magic Online, que fue la primera experiencia digital online que tuvo Magic. Porque Magic en ordenador, en PC, ya lo pudimos jugar años antes, con el Sandalar, nuestro querido juego Sandalar. Y hubo varios juegos de Magic posteriores y tal, ¿no? Incluso salió para PlayStation 1. Creo que era una versión del Sandalar, no estoy seguro, nunca lo llegué a jugar. Bueno, yo siempre jugué PC, yo soy jugador de PC, yo soy gordo PC, ya lo sabéis. Ratón y teclado. Bueno, el caso es que Magic Online fue la primera experiencia digital y eso, pero nunca llegó a sustituir ni aproximarse a sustituir el Magic físico. Magic físico siempre ha sido lo más importante. Y cuando nació Magic Arena hace 3 años, nació totalmente vinculado a ello. Todo lo que ocurría en el Magic físico trascendía a Magic Arena. Y eso era un impedimento, eso hacía que Magic Arena no fuese un juego moderno, siguiese siendo el Magic viejo de toda la vida. Que no tiene nada de malo, ¿vale? Pero creo que el Magic viejo de toda la vida se disfruta mucho más con cartas físicas delante de un amigo, sentados en una mesa de juego, etcétera, etcétera. Lo que solemos decir siempre. El caso es que este Magic Arena nuevo, este Alquimia, lleva a un nuevo nivel... Vamos a seleccionar las cartas míticas, por cierto. Lleva a un nuevo nivel la experiencia digital de Magic. Vale, vamos a comentar otra cosa. Las que no tengo todavía. Alquimia. He abierto... Me he gastado, yo qué sé, 10.000 gemas. He abierto montones de sobres, ¿vale? De Alquimia. Entre los que te regalan, los que he comprado con oro y con gemas. Y fijaos lo que me falta. Y bueno, he gastado todos los comodines que tenía. Me quedan cero raros y uno mítico, ¿vale? Y fijaos todo lo que me falta. Y aquí viene la parte mala de Alquimia. La parte mala de cómo lo han hecho es que... Nos han sacado una colección en septiembre, ¿vale? Innistrad, cacería de medianoche. Nos han sacado una colección en noviembre. Cosa que no habían hecho jamás. Nunca se saca una colección en noviembre. Se esperan siempre enero. Siempre es cada tres meses, ¿vale? Bueno, pues esta vez, en lugar de cada tres, lo hacen cada dos este año. Lo van a hacer únicamente este año, de momento. Creo que es una prueba que están haciendo y... Y espero que no lo vuelvan a hacer nunca más. Bueno, se han sacado Innistrad, Crimson Bow, bueno, Compromiso Escarlata, en noviembre. Que ya ha sido un abuso económico, ¿vale? Porque tienes que desembolsar mucho más dinero. Bueno, el doble, literalmente, porque hay una colección... Hay dos colecciones cuando solamente habría una, ¿no? En esta temporada, ¿no? En esta época del año. Normalmente es de septiembre a enero. Bueno, pues han sacado septiembre y noviembre. Ya fue bastante duro. Y ahora te sacan esta nueva colección en diciembre, un mes después. Y dices, ah, pero son solo 63 cartas. No, 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 no. Son 63 raras y míticas. Si tú miras Alquimia, casi... Bueno, no todas, no el 100%, pero casi todas las cartas de Alquimia son raras y míticas. De las 63, solo hay 10 que son poco comunes, ¿vale? Y no hay ninguna común. Es decir, son 53 raras y míticas. Es decir, equivale... Es equiparable, equivale a una colección cualquiera. El coste, el desembolso necesario para hacerte con 63 raras y míticas... Bueno, con 53 raras y míticas, es prácticamente el mismo que se llevase acompañadas 200 cartas que son comunes e infrecuentes. Comunes y poco comunes. ¿Por qué? Porque cuando tú abres 20 sobres, 30 sobres, 40 sobres, ya tienes prácticamente el 4 por de comunes y de poco comunes. Y si no lo tienes, da igual, porque te sobran cientos de comodines comunes y poco comunes. O sea, realmente lo único que cuesta dinero, lo único que tiene un valor real, un coste, una dificultad de conseguir, son las raras y las míticas. Así que nos han sacado 3 colecciones en este periodo de 4 meses. Y este abuso económico no tiene precedentes. Es absurdo. Yo he metido muchísimo dinero en las dos Sinistrats y ahora he metido muchísimo dinero en esta y me faltan montones de cartas de las 3. Bueno, de las 3, de la primera no, ya tengo casi todo, prácticamente todo, digamos. De la segunda igual tengo prácticamente todo porque he invertido mucho. Y ahora me sacas otra más, en la cual he invertido mucho y como podéis ver, no tengo todavía ni siquiera un botín del Exterminador. Y no tengo comodines, ni oro, ni gemas. Voy a tener que meter otros 100 euros más para conseguir unos pocos sobres que tampoco van a ser suficientes 100 euros para tener todo, ¿eh? Y encima esta colección no se puede draftear. No la puedes jugar en limitado. Una forma de conseguir las cartas que ayuda mucho es jugar limitado. Draft. Porque abres muchos sobres, consigues muchos sobres, más o menos te mantienes en cuanto a gemas si te da bien. ¿Veis esta mítica, por ejemplo? Cero copias. Cero copias de esta. O sea, me faltan muchísimas, muchísimas cartas de las cuales no tengo ni una copia. Y de hecho, la mayoría de estas cartas las he conseguido gastándome todos mis comodines. Realmente es totalmente abusivo y absurdo el tema económico, ¿vale? Y es donde realmente está el problema. Donde muchos os vais a quejar y con razón, os doy toda la razón. Y sabéis que soy una persona sincera y objetiva. Yo no soy un mentiroso. No os voy a decir ¡Oh, esto es maravilloso! Porque soy amiguito de Magic. Yo no soy amiguito de nadie. Yo simplemente vengo aquí a decir la verdad. No tengo que andar haciendo la pelota a nadie. No tengo que andar diciendo lo que no es cierto simplemente para quedar bien con los demás o para quedar bien con unos o con otros. Si algo me parece bien os lo digo y si algo me parece mal os lo digo, ¿vale? Y soy sincero. Y quizás también es por eso por lo que Wizards, pues a lo mejor nunca me da una carta de presentación o Wizards me tiene totalmente apartado y totalmente... Porque soy sincero y digo la verdad. Decir la verdad está bastante mal visto en este mundo, sinceramente. Así que, como a mí me da igual, os voy a decir la verdad. La verdad es que la colección me parece una maravilla. Creo que Alquimia es... es el Magic del futuro. Es una gozada. Divertido, variado, cartas moronas... Tenía miedo, ¿vale? Tenía miedo a estos textos. Yo cuando vi la colección os lo comenté el otro día en el análisis de la colección que tengo el análisis completo de todas las cartas. Un videazo de dos horas que podéis ver. Podéis buscarlo en el canal. Esta lo subí hace dos o tres días. Me daba miedo porque todas las cartas tenían muchísimo texto. Algunos textos bastante liosos y confusos. ¿Cuál es uno de los textos complicados? Este, por ejemplo, es uno de los textos liosos y confusos de narices. Hasta que entiendes un poco lo que quiere decir esta carta. Hay muchos textos confusos, liosos, complicados y tal. Y me daba mucho miedo porque vi tres o cuatro cartas al principio y me daban miedo. Luego las li todas y dije, ah, bueno, no es para tanto. Y luego, una vez jugadas, la experiencia es bastante sencilla. No es tan complicado como parecía en un principio. Tanto texto va a echar para atrás a mucha gente. Sobre todos los que vienen del Hearthstone. Pero en general no es tan problemático. No me ha gustado... O sea, al final, mi conclusión final. La colección es genial. Es el futuro de Magic. Es como tienen que hacerlo. Pero por favor, por favor, económicamente. Es que pueden matar su propio juego. Por intentar exprimirnos ahora. Ahora sí. Oh, cuánto dinero estamos ganando. Porque les hemos engañado para que gasten un extra este mes. Pero esto... O sea, estos tres meses, ¿vale? Estas tres colecciones seguidas que han sacado. Nos han sacado los ojos. Hemos tenido que vender un riñón. Es cierto. Pero no pueden seguir haciéndolo. No pueden seguir haciéndolo. Imaginad que ahora el mes que viene sacan una antología histórica. ¿Qué hacemos? Ya nos volvemos locos. Ahora hablaremos de histórico, por cierto. Pero no pueden seguir con este ritmo porque, de verdad, te lo juro. Si siguen con este ritmo, yo mismo lo dejo. O sea, es decir, yo no soy tonto. No me van a tomar el pelo. No soy un junkie de las Magic. Yo no voy a dejarme todo el dinero que me pidan. Si el año que viene vuelven a repetir este proceso de tres colecciones seguidas en tres meses o en cuatro meses, digo, hasta luego. Me voy a jugar al Geston o al Legends of Runeterra. ¿Vale? Entonces... O me voy a jugar a cualquier cosa. Al Diablo o a lo que sea. ¿Vale? Ya será por Diablos. Diablo 2, Diablo 3, Diablo Immortal, Diablo 4... O sea, va a salir Diablos por un tubo en los próximos años. Así que jugar otros juegos que me gusten más o Legends of Empires o lo que sea. Pero, o sea, avisado. Si está viendo esto alguien de Wizards of the Coast, la dueña de Magic, si a alguien le importa lo que yo haga o diga de Magic Arena en esa empresa, que sepa que yo mismo seré el primero en dejar esto y en mandarlo a su casa si el año que viene siguen con este mismo ritmo de colecciones. O sea, es impensable. No voy a dejarme 500 euros cada colección que sacan o cada tres meses. Porque yo necesito tenerlo todo, claro. Diréis, ah, pero es que no hace falta tener cuatro por de todo. No hace falta tenerlo, efectivamente. Pero yo como creador de contenido, sí, y a mí no me regalan nada. Entonces tengo que conseguirlo todo. Y si todo lo que gano creando contenido me lo tengo que gastar en jugar, no tendría sentido. Así que eso que lo sepan. Que no me tienen... O sea, ni a mí ni a mucha gente, ¿vale? Es el problema. La gente que juega juegos digitales que está en su casa jugando o desde el teléfono móvil a Magic Arena o desde un PC no va a acertar que la engañen. Les ha funcionado con el Magic físico. Pero los jugadores de Magic físico son mucho más fieles a este producto y además que no hay competencia. Magic físico es el único juego de cartas físico que existe que sea bueno de verdad y tiene 30 años de historia y algo. Tiene auténticos fanáticos del juego que están dispuestos a hacer cualquier cosa y ellos lo saben y los van a explotar todo lo que quieran. Pero en el Magic digital no. La gente cuando vea que es inabarcable e inasumible económicamente este juego se va a otro y punto. Es así como funciona el mundo digital. O sea, aquí no hay gente fiel a muerte, ¿no? Fijaos lo que está pasando estos últimos meses con Blizzard, por ejemplo, con Ubisoft los problemas que están teniendo a nivel empresarial a nivel laboral con sus trabajadores y como la gente les está dando la espalda a empresas grandísimas como Blizzard que Blizzard es una empresa histórica o Ubisoft o cualquiera de estas que está teniendo problemas y esto en Magic va a pasar lo mismo en Magic Arena como sigan con este ritmo. Eso a que en los comentarios me gustaría que comentaseis esto si os gusta el tema de alquimia si nos gusta si pensáis seguir jugándolo si vais a dejar de jugarlo en un futuro si siguen con este ritmo de colecciones o tal, ¿no? Yo desde luego de hecho incluso cuando salió alquimia dije se me pasó por la cabeza dije estoy harto de que me tomen el pelo sacando tanto producto o sea, es absurdo es un saqueo económico una cantidad de dinero que tienes que dejarte para poder jugarlo que deja de tener sentido si tienes que dejarte cientos de euros en cada colección para tenerlo todo, ¿no? Es que esta colección no son 63 cartas es que son 63 raras y míticas ¿vale? Bueno, 53 raras y míticas es una colección entera nueva porque es lo que tienen más o menos cada colección en torno a, bueno 50, 60 raras y míticas o sea, al final es una colección completa nueva y las comunes y las infrecuentes como os digo no tienen ningún tipo de valor así que bueno sabor agridulce la colección está muy bien el formato está muy bien me encantan me han enamorado sinceramente la verdad es que mira, ya tengo todos los mazos o casi todos los mazos que sé importantes del formato me faltan un montón de cartas pero se están jugando menos y bueno, supongo que las acabaré consiguiendo los próximos días también es cierto que ahora seguiré jugando conseguiré oro conseguiré gemas comodines y podré conseguir algunas cartas más a lo mejor meto 50 eurillos más o 100 eurillos más para poder tenerlo todo y ya tendré todo y estos meses pues podré jugar 100% limpio al formato con cualquier carta cualquier mazo etcétera, etcétera pero en enero finales de enero principios de febrero sale la próxima colección y otra vez lo mismo y otra vez a gastar dinero así que espero que bajen un poquito el ritmo porque si no esto va a ser totalmente inasumible inaceptable realmente sería la palabra así que bueno estad muy atentos porque estos próximos días van a venir todos estos mazos son divertidos son buenos y están todos compensados no hay ningún mazo que digas o que injusto ninguno ninguno y eso es una gozada así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego